Pues hoy es un día muy especial para todos los que trabajamos en la radio y espero que también lo sea para todos los que escucháis la radio. Hoy es el día mundial de la radio, eso significa que estamos pues celebrando las décadas y décadas de vida que tiene este medio y estamos celebrando también la cobertura que tiene la radio que llega a un 95% de la población. Estamos celebrando que la radio sea fundamental para estar informado, para ayudar a la gente en casos de emergencia y celebrando obviamente en mi caso desde los 40 que la radio pueda acompañarte, entretenerte, divertirte, hacerte sonreír y hacerte cantar y bailar. De hecho es un día como os decía de celebración para nosotros pero espero que también lo sea para vosotros y que sintáis la radio pues como algo tan especial como los que estamos cada día detrás del micro.